Vamos a hablar de lo que ocurría también en la tarde de hoy, una jornada violenta como lo anticipábamos en el comienzo. Una situación que se dio en un pasillo ubicado en las inmediaciones de México y Monteflores. Hasta allí llegaron dos sicarios. Uno llevó a una persona hasta este pasillo y comenzó a dispararle. Fue remitido de inmediato a un hospital. Por ese pasillo, adentro de una casa, le dispararon al menos dos tiros a Rubén. Fue en la zona de Monteflores y México a la hora de la siesta. Al parecer, dos hombres habrían ingresado en la propiedad donde estaba el dueño de casa con su bebé en brazos, acompañado de su señora. En el patio de la vivienda recibió los disparos. Me hicieron ver cómo juntaban las bañas y la sangre. Había manchas de sangre. ¿En dónde? ¿En qué parte de la casa? En el patio. O sea, vos entras por el pasillo. Sí, iba entras por el pasillo y en la primer casita, ahí, en la puerta de la casa del muchacho, no sé qué. Sí. ¿Y cuántas balas has visto? ¿Cuántas? Seis. Se escucharon varias detonaciones y una moto escapar a gran velocidad. El hombre vive en el barrio hace varios años y era conocido la zona. Cuatro. Cuatro. Sí. ¿Escuchaste una moto, un auto, algo que salió vacía rajando? Sí, se escuchó como una moto. ¿Una moto también? Sí. Pero se escucharon cuatro tiros, viste, y después cuando bajé me enteré que le habían tiroteado a un muchacho de acá enfrente, pero después nada más, ni lo vi, dónde ni nada. O sea, que fue dentro de la casa. Dentro de la casa, sí. ¿En ese pasillito es? En ese pasillo. ¿Y tenés idea qué familia es? Si estabas solo, si estabas con la familia. No, estabas con la familia. Decí que no había chicos en la calle, porque está lleno de chicos acá jugando. Pero encima del horario, ¿cuándo fue? ¿Hace un ratito? Hace un ratito, sí, sí. ¿Ven a luz del día? Te digo que estaba mirando la tele y escuché esos tiros, como acá nomás, y después me di cuenta que era una moto que salió a todo lo que da, viste, y después me enteré que lo habían baleado el muchacho. Según trascendió, dos personas ayudaron al herido a salir de la casa y se lo llevaron a un hospital en un auto particular que pasaba por la cuadra. El gabinete de la Agencia de Investigación Criminal tomó imágenes del lugar del ataque y se llevaron las vainas que habían quedado esparcidas en el patio. Gracias por ver el video.